Soy Jaime Pedraza Forero y tengo bajo mi responsabilidad un espacio académico denominado Business Plan o Plan de Negocios. Este espacio académico es uno de los espacios académicos más importantes, por eso se dicta en último semestre, es decir, en octavo o noveno semestre de la Facultad de Ciencias y Tecnología del Programa de Administración de Empresas. Veamos en qué consiste un plan de negocios. Un plan de negocios contempla dos fases o dos etapas muy importantes. La primera de ellas es la conformación de la empresa en una idea de negocio que hacia el futuro debe ser sustentable desde el punto de vista económico-financiero. Ese plan de negocios en la segunda etapa involucra todo un proceso como es la parte de la oferta y la parte de la demanda. Veamos entonces en qué consiste la primera parte. El plan de negocios trae como tal la conformación de una empresa, llámese una sociedad anónima, llámese una sociedad limitada, una SAG o una empresa de hecho o una sociedad de hecho. Esa empresa como tal debe tener una localización, debe contemplar un organigrama, debe tener unos aspectos económico-financieros para determinar hacia el futuro la viabilidad de la empresa como tal mediante una nueva idea de negocio. Esa idea de negocio no es más que atacar una necesidad de la población, una necesidad que tenga una empresa, una necesidad que tenga el Estado o las personas naturales como tal. Para efectos de poder presentar ante los organismos de crédito ese plan de negocios configurado, como una empresa, debe cumplir una serie de etapas y procesos. La primera etapa tiene que ver con la conformación de una empresa legalmente ante el Estado, es decir, una empresa que tenga su certificado de cámara de comercio, que tenga sus registros y controles adecuados por parte de las entidades de vigilancia y control. La idea de negocio dentro de la organización no es más que la fuente importante de recursos que a partir de ese momento va a tener la compañía, motivo por el cual se deben desarrollar los diferentes aspectos como son. Primero que todo, un estudio de la demanda. El estudio de la demanda contempla aquellos nichos de mercado que mediante la idea de negocios nosotros queremos abastecer, nosotros queremos cumplir mediante una generación de un producto o un servicio al mercado local o al mercado internacional. Debemos hacer un estudio sectorial, un estudio del precio, un estudio de la oferta de otras empresas o personas naturales que estén brindando al mercado exactamente el mismo servicio o un servicio muy parecido. Una vez se tenga constituida la empresa, se haya hecho el análisis de la demanda y el análisis de la oferta, vamos a tener que presentar una serie de documentos para la legalización de la idea de negocios bajo una compañía. Esa idea de negocios no es más que un objeto esencial, un objetivo que se persigue a través del tiempo para hacer viable esa idea de negocios con un proyecto determinado que puede llegar a configurarse como el futuro que tenga un empresario que está generando nueva riqueza al mercado, que está diseñando una nueva idea y que siempre ha querido dejar de ser un empleado para constituirse, configurarse como un empresario autónomo. Motivo por el cual la idea de negocio debe ser una idea que se registre ante las diferentes entidades del gobierno bajo su licenciamiento. En muchas organizaciones, esa idea de negocio es lo que más vale la entidad porque en ella se deposita lo que es el know-how y lo que es el quehacer que tiene la compañía con esa nueva idea de negocio, la cual debe tener una serie de insumos como son insumos de tipo real que se plasman en el talento humano, en el capital, es decir, el recurso humano, en el capital económico y financiero de la empresa que a través del tiempo cumple una función muy importante dentro de la sociedad. Esa función está encaminada a generar riqueza, hacer que la empresa, dentro de sus diferentes líneas de negocio, generen factores de recursos nuevos hacia el Estado, ¿cómo? Mediante el pago de salarios, mediante el pago de impuestos y una serie de contribuciones para fiscales que lo que hacen es contribuir al Producto Interno Bruto de nuestro país. Bienvenidos a nuestra asignatura o espacio académico. Encontrarán ustedes en el aula las diferentes etapas del plan de estudio en cada una de las tres tutorías más videoconferencia y en cada una de ellas voy explicando paso por paso el trabajo que deben elaborar al final de la asignatura o del espacio académico. Ese trabajo que contempla la evaluación distancia y la evaluación práctica recopila todos los pasos y procesos que se deben seguir desde el momento en que se genera la idea de negocio hasta la viabilidad económico-financiera en un proyecto que debe ser valorado por cada uno de los docentes de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra asignatura Business Plan. Gracias.